En este ducentésimo cuadragésimo primer aniversario de Concepción del Uruguay, 241 años de la histórica, aquí estamos ubicados, ¿no? Donde todo sucede, en este caso desde la Plaza General Francisco Ramírez. ¿Qué sucede allí? ¿Cuáles son los festejos preparados? ¿Cómo está la ciudad en este día? Hoy a las 11 de la mañana se llevó a cabo el acto aquí frente a lo que es a la terminal de Omnibus, donde se encuentra el busto del fundador de Concepción del Uruguay, don Tomás de Rocamora. Ayer estuvo participando el intendente municipal del doctor José Eduardo Laurito, funcionarios del estado provincial y también autoridades municipales que estuvieron acompañando este festejo por los 241 años de la querida Concepción del Uruguay. Otra de las actividades que tiene Concepción del Uruguay para este aniversario tiene que ver con el bus turístico, un bus, en este caso, gratuito por orden de llegada que va a comenzar a funcionar a partir de esta tarde con un recorrido por los principales lugares de Concepción del Uruguay y, por supuesto, también la costanera Isla del Puerto. Después, anoche, estuvieron los coros cantándole a Concepción del Uruguay en una previa, con lo que va a ser el día sábado, este sábado, a las 21 horas, en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción va a estar llegando la Sinfónica, a la Orquesta Sinfónica de la provincia de Entre Ríos, a la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, con su director, en este caso, Górez Nick. Así que, bueno, todo una gran expectativa por esta semana, pero especialmente por el día de hoy, en el aniversario de Concepción del Uruguay. Del lado de la histórica, ¿qué es el lugar, por ejemplo, que identifica o que decís, bueno, no sos de Concepción del Uruguay, sí? Y son los pastelitos del general, estos pastelitos dulces, de carne dulce, que, bueno, era algo que comía el general, dicen, ¿no?, aquellos documentos históricos, el general comía pastelitos dulces. También, si vamos por lo cultural, el Colegio del Uruguay, por ahí es lo que nos representa, al menos a mí, ¿no?, en la cuestión personal, pero bueno, hay muchos lugares históricos. Gracias.